Esa es la hora, señoras y señores. 5.37 de la noche. Y la Ingrid, que está ahí, está haciendo unos crumble eggs. Porque ya es demasiado. Miren mi cara de sueño que tengo. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar en muy poco rato. ¿Como el queso o el jamón? ¿Cómo es eso? Ah, bueno, vos me gustan los quesos. Bueno, el chile de té. El jamón, el jamón, pero hay que cortarlo. Téme. No, pero lo ponemos encima, da lo mismo. ¿Cómo encima? No, cortalo. Esto, mira, eso se va a quemar. Eso se va a quemar. Ahora es mi culpa, ahora es mi culpa. Mira, está muy caliente. ¿Y queréis cortarlo? Sí. Toma. No, toma. Esta es la casa muchesta. Miren, donde me hace cortar el jamón. Esto es una vergüenza. José, yo no me lo hace, ¿qué pasa? ¿Qué vas a huyendo? No, encima te asustaste con el pan tostado. Tiene un platito. No, 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 no. Me jodiste haciendo el video, ahora me estés jodiendo. Está bien que tú te cocinó, amigo? Mira. Bueno aquí al menos veo que haga esto Si Ahora vas a pedir que te paguen si Mira Bueno si tu quieres pagarnos No me pagáis Hasta que estuvieras con George ¿Fue mas? No lo que pasa es que con George